¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vivimos un viernes, una jornada de alivio térmico. Ha bajado el termómetro, se nota y mucho atrás dejamos esos días de altas temperaturas en esa primera ola de calor del verano y con esas noches tropicales en las que nos ha costado mucho conciliar el sueño. Poquito a poco el termómetro vuelve a subir, vuelve a recuperar la normalidad, no con valores tan altos, pero sí con unos valores agradables. Como observamos ya en el mapa la previsión para este sábado va a ser la de comenzar el fin de semana muy parecido a cómo la vamos a acabar, con ese cielo prácticamente despejado, algún punto más nuboso en la provincia, con esas nubes altas, en ningún caso dejarán lluvia y con esas temperaturas que como observamos las máximas han vuelto a subir, han cogido fuerza, no con los valores que teníamos hace unos días tras esa primera ola de calor, pero sí vuelven a coger fuerza llegando a registrar esos 32, 33 e incluso 34 grados de temperatura en la zona centro y en el este de la provincia. Las mínimas se mantienen, no suben tan rápidamente como las máximas, pero sí se mantienen en valores normales para la época de agosto, en la que estamos 13, 14 grados hasta 15 grados de mínima que vamos a registrar en la capital de cara a este sábado. La zona del suroeste también con ese viento que va a soplar en la misma dirección, flojo unos 10 kilómetros hora y que nos va a dejar esos cielos despejados con esas temperaturas también pues bastante normales, esos valores de cara al mes de agosto. Nos espera por tanto una jornada muy tranquila, una jornada soleada con esas temperaturas que no llegarán a superar los 34 grados de máxima y en los próximos días, el domingo, será un día de mucho más calor, sí que es verdad que estará algo más nuboso que en la jornada del sábado ya de cara a los siguientes días, esa temperatura máxima va a ir descendiendo poquito a poco, pero se mantiene en valores muy agradables. Nosotros nos despedimos, les dejamos como siempre con nuestro número del WhatsApp, ya saben, al que pueden enviar sus fotografías. Fotografías, fotografías tanto de la provincia de Valladolid como en estos días de verano de sus vacaciones. Fotografía como la que nos envía desde Amusquillo nuestro amigo Rui Pérez. Nos despedimos, disfruten de lo que resta de jornada y recuerden que volvemos esta misma noche.